hola a todos en esta oportunidad te voy a explicar cómo realizar una infográfica animada utilizando nuestro programa powerpoint estos son ideales para presentaciones tanto de trabajos como de estudios para dejar más claro qué es una infográfica son diseños explicativos donde se combina ilustración diseño y texto cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e importancia de manera directa y rápida espero que te guste y te sirve el tutorial que he preparado para ti si te gustan mis vídeos regálame un valioso like déjame tu comentario y no olvides suscribirte lo primero que haremos será abrir nuestro buscador ya sea google chrome o el de tu preferencia y vamos a colocar colors eligen la primera opción y elegimos explorar y acá podemos ver la galería con muchas combinaciones ya predeterminadas de paletas tenemos colores sólidos colores pasteles tenuos o muy vistosos eliges el que vaya acorde con tu trabajo o tema que vas a desarrollar yo elijo este con colores muy vistosos para agrandar haces clic en estos tres puntitos y le das abrir pulso la tecla de impresión de pantalla abro paint selecciono sólo la parte de los colores le doy a recortar y guardar como una imagen abrimos el programa powerpoint presentación en blanco insertamos la imagen de nuestra paleta de colores y ajustó a la esquina para que no me estorbe vamos a realizar este modelo de infográfica animada donde hablaré sobre el porcentaje del aumento de la población mundial lo interesante es que el porcentaje se moverá al lugar que corresponde luego voy a insertar formas y elijo círculo vacío ajustas el tamaño dependiendo de cómo se verá tu diseño agrandamos pulsando la tecla de shift para que no se deforme en el punto amarillo adelgazamos no tan delgado pulso la tecla de control y duplico al primer anillo le cambio el color de relleno a gris le doy a sin contorno y en la mitad le inserto una forma rectangular es importante resaltar que sólo medirá el porcentaje de la parte superior del círculo hay personas que animan todo el círculo pero en este caso será solamente la mitad seleccionó el primer anillo y el rectángulo usando tecla de control voy a combinar formas y elijo intersecar cambiar el color del medio anillo usando un color de mi paleta para esto señaló la forma voy a relleno de forma elijo cuenta gotas señaló el color contorno sin contorno tomó el segundo anillo y coloco por detrás las dos formas la señaló hago clic derecho y marcamos agrupar seguido le doy a insertar otra forma elijo la forma de rectángulo y nuevamente coloco a la mitad esta forma le doy de relleno color blanco y sin contorno luego voy a insertar formas y elijo nuevamente un círculo vacío tratando de que quede del mismo tamaño que los anteriores para esto vemos que las medidas de la anterior son 9,87 por 9,87 inserto las medidas para que coincidan y ajusto por encima luego adelgazamos hasta que quede un poquito más delgado que el anterior y centramos utilizando la tecla de control para que no se deforme quedaría de esta forma al anillo delgado le agrego el mismo color de paleta de colores y sin contorno luego inserto un cuadro de texto y el primer porcentaje que en este caso sería 25% ajusto la fuente y el tamaño debe ser una fuente gruesa que se visualice muy bien y ubicamos dentro pulso la tecla de control y duplico el cuadro de texto sigo colocando las palabras claves referente al porcentaje duplicó y coloco más información sobre el tema esta infográfica tratará sobre el aumento de la población a nivel mundial en los últimos años seleccionó cada cuadro de texto el anillo delgado y el rectángulo hago clic derecho y le doy agrupar y verán que tenemos dos grupos para animar debemos asegurarnos de tomar el grupo del círculo más grueso voy a animación y elijo girar como ven se anima todo el círculo y yo solo quiero que se anime la parte superior para esto voy a panel de control grupo 1 hago clic opciones de efecto y en esta sección de cantidad marco cuarto de giro y divides 360 grados de toda la circunferencia entre 4 que son las 4 partes iguales en que se dividen y dan 90 grados estas 4 partes que son 90 las divido entre 2 para tener una cuarta parte que sería el total de 45 en personalizar 45 grados y le damos enter y luego aceptar y la barra superior se llenará solo al 25 por ciento sombreamos todo pulso la tecla de control y duplico acá en el segundo gráfico cambiamos el color al igual que a la parte inferior de la forma anterior esta parte superior no me gusta de este color azul al cual le cambiaré un tono de gris de relleno y marco sin contorno realizo el mismo cambio de color al gráfico anterior ajusto el cuadro de texto con diferente información tomo la primera parte para animar voy al panel de control hago clic al segundo grupo opciones de efecto en cantidad coloco cuarto de giro en personalizar voy a dividir 35 por ciento de 180 grados eso es igual a 180 por 0.35 grados el cual da un total de de 63 grados coloco 63 grados y ajusto y realizaré una gráfica más sombreo y arrastro pulsando la tecla de control ajusto el color al anillo delgado y al semicírculo del anterior modifico la información selecciono la parte de abajo para animar le doy a panel de control grupo 3 y opciones de efecto en este caso es 68 por ciento de 180 grados que mide la parte superior del anillo eso es igual a 180 por 0.68 que eso es igual a 122.4 coloco este resultado en personalizar pulso enter y luego aceptar al tener mis tres gráficos de porcentaje listos inserto cuadro de texto para agregar el título en este caso como ya les mencioné anteriormente es sobre el aumento de la población mundial ajusto el tamaño y la fuente pulso la tecla de control cambio el color y ajusto por encima del título anterior como relleno de forma puede seguir utilizando los colores de la paleta puede ser en morado o naranja me decido por el naranja y voy a anexar en la parte inferior más información sobre el tema a tratar señalo todo el título y le daré animación elijo expandir y le doy aceptar en intervalos coloco que inicie con la anterior el primer gráfico con la anterior el segundo gráfico después del anterior el tercer gráfico después del anterior y el escrito o información le coloco esta animación llamada flotar hacia arriba y en intervalos le voy a colocar después del anterior para guardar vamos a archivo exportar crear un vídeo eliges la calidad del vídeo en este caso yo voy a elegir 720 ya que no es tan pesado y la calidad es buena colocas un nombre y eliges donde guardar por último pulsamos aceptar debes esperar a que complete todo el proceso de guardado bueno amigos esto ha sido todo por hoy comparte con tus amigos este vídeo para que muchas más personas aprendan cómo realizar estas infográficas animadas comenta que te pareció este vídeo si te fue de gran utilidad regálame un like suscríbete al canal y pulsa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que estaré subiendo hasta una próxima oportunidad y y y y y